Durante la alfombra roja de la 58ª edición de la entrega de premios de la Academia Mexicana de las Ciencias y Artes Cinematográficas, la actriz Blanca Guerra habló sobre la importancia del evento. Y en esta 58 coincide que son los 70 años de la Academia, desde su fundación hasta ahora, entonces sí era importante que estuviera toda la gente que ha recorrido todos esos 70 años en distintas áreas de la cinematografía nuestra, entonces es como muy importante. Además de hacer hincapié en los retos que representa organizar un evento como los Premios Ariel, la actriz se pronunció sobre la nueva generación de cineastas mexicanos. Me parece que hay un montón de jóvenes, de gente con muchísimo arrojo, con muchísima capacidad de riesgo, es una maravilla de lo que tiene nuestro cine de maravillosos que es muy versátil. Blanca Guerra continúa su labor de apoyo en la Academia Mexicana de Cine como miembro activo y emérito, en su condición de expresidenta de la Academia. Con información de Maricruz González y Zajib Ramírez e imágenes de Montserrat Vázquez. Notimex.